¡Aplausos! Aflójalo Dale Pa' abajo Let's go Dale, traemos otras bebidas, saquemos de ella patrón Mami, me gusta el tequila con poco sal y limón Let's go Siento que pierdo control Siento que pierdo control Siento que pierdo control Siento que pierdo control Dale Pa' abajo Let me see Dale Dale pa' abajo Let me see Let's go Dale, traemos otras bebidas, saquemos de ella patrón Mami, me gusta el tequila con poco sal y limón Let's go Siento que pierdo control Siento que pierdo control Siento que pierdo control A ti se te antoja, mi se me antoja, no te hagas loca, dale, afloja Dale Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo A ti se te antoja, a mí se me antoja, no te hagas loca, dale afloja. Dale traemos otra bebida, saquemos ella patrón, wow wow. Mami me gusta el tequila, con poco sal y limón, let's go. Siento que pierdo el control, siento que pierdo el control, siento que pierdo el control. Uno, dos, tres, cuatro. Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A lot of things that don't happen to every person happened to me last night hanging out at the club not to mention the after party just the after they call in Los Angeles and LA in LA we call just the kick back after hours to kick back kick back. After hours. In Los Angeles. In Los Angeles. The after parties that we do. the after we do after parties that we do after parties we do after parties. La gente viene a las afterparties, donde play house musicas, 7 o'clock, 8 o'clock, until noon. People come to the after parties there. They go until 10 o'clock, 11 o'clock, Sunday morning. And then they go to church. That's just the way we do it in Los Angeles. That's just the way we do it. It's a kickback. Kickback. It's a kickback. After hours. It's a kickback. Kidback. It's a kickback. After hours. Woo! Last night was a great night. I had a lot of sensations happened last night. A lot of things that don't happen to every person that happened to me last night hanging out at the club. Not to mention the after party. Just the after they call it. Los Angeles and LA. In LA we call it just the kickback after hours. The kickback after hours in Los Angeles are the after parties that we do. The after parties where we play house music till 7 in the morning, 8 in the morning, till noon. People come to the after parties there. They go till 10 o'clock, 11 o'clock, Sunday morning. And then they go to church. That's just the way we do it in Los Angeles. That's just the way we do it in Los Angeles. That's just the way we do it in Los Angeles. That's just the way we do it in Los Angeles. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me gusta que me chapeen, pero se le meto a total pio. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros. Que la azafata te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en alta opción. Y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son contateros. Más que tú estás colando a mi hijo el perro. Chingando y viajando en el mundo entero. Viviendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego a ver papel de pechado, checo. Si Pablo me viera diría que soy un barraco. Usted hablando mierda y ello es mío por monaco. Viviendo mucha champaña, nunca estamos secos. No me bonazos, no me bonazos, no me bonazos. No me bonazos, no me bonazos, no me bonazos. Es el signo del dinero, es de mi nubazos y aco. Cuando un puro, la familia es de Monaco. Los carros de F1 son más rápidos en persona Vi a ver cara es linda, pero no es linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Comete un gol después de Messi y Maradona Aquí no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, millonario Hace rato sin cojones que me tienen la rabia Hace rato me quité del chat, yo se lo dejé del labio Que se maten Rojo blanco, negro mate Que tú quieres pa' que Que se estrellen Que se maten Y pa' que pase Yo sigo en el yate Yo sigo en el yate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.